Bueno, vamos a bajar Tengo miedo, gente ¡Socorro! ¡Pero cómo entras así! ¡Pero si estaba mirando el chat! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Por qué no se levanta, hija de puta! ¡Levántate, coño! ¡Que le estoy apretando el... ¡Coño, joder! ¡Me cago en su muerto! ¡La madre que lo parió! ¡Ay, Dios mío, de verdad!